La Secretaría de Seguridad Pública, SSP, informó que el programa Unidos para la Construcción de la Paz coordinado por fuerzas del orden federal y estatal, logró rescatar a 102 migrantes en el municipio de Acayucan, los cuales eran transportados en un tracto camión. La dependencia estatal señaló que de los indocumentados asegurados 89 eran hondureños, 12 salvadoreños y un guatemalteco, quienes el pasado lunes por la noche fueron ubicados en la estación migratoria del municipio citado. El reporte fue dado a conocer por Alfonso N., encargado de la estación. Choferes para pipas de Pemex recibirán instrucción militar al apoyo acudieron elementos de la Policía Naval y Federal quienes procedieron a asegurar a los migrantes y remitirlos a la estación migratoria de Acayucan. También se aseguró el camión marca Kenworth color blanco, con placa 77 AD6F y 21 TZ7R, puesto a resguardo en Acayucan, y al conductor quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, en Coatzacoalcos para los efectos legales de los que resulte responsable.